Estamos en este momento en el Hotel Ambos Mundo. Este hotel fue fundado el 1 de enero de 1925. Y bueno, la presencia de Hemingway le dio la relevancia que tiene hoy en día. Hemingway, la primera vez que estuvo en este hotel fue en 1928. Y desde ese entonces, él comenzó a hospedarse en diferentes habitaciones de este hotel. La habitación 511 la escoge por la vista. Lo cierto es que Hemingway se convierte en un cliente habitual de los de la Ambos Mundo. Hasta el año 1939, que decide mudarse a Finca Beach. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!